Bien, muy buenas noches. Vamos a compartir la pantalla. Me validan, por favor, que todo se vea perfectamente. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro curso número 6, a nuestro tema número 6, a nuestra sesión número 6, ¿sí? Del curso de Administración Logística y Control de Inventarios. El día de hoy vamos a conversar de indicadores de gestión logística, ¿sí? Vamos a revisar también algunos problemas frecuentes en nuestra cadena logística y así mismo al finalizar una estrategia utilizada bastante que es el Benchmark, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué son los indicadores? Los indicadores, por sus siglas en inglés, los KPIs, ¿sí? Por sus siglas en inglés, Key Performance Indicator o indicadores claves de rendimiento, son herramientas para hacer seguimiento y validar la efectividad de los diversos procesos que tienen nuestras operaciones, ¿sí? Esta tiene que ser una característica que sea observable, que sea específica y claramente que se pueda medir para que pueda ser usada para mostrar los cambios y progresos que se está haciendo de un programa en un programa o en un resultado que se quiere alcanzar de acuerdo a un proyecto específico, ¿sí? Bien, antiguamente, el objetivo de los indicadores estaban enfocados a la disminución de costos logísticos. Digo antiguamente porque hoy ya no es el objetivo final. No digo que no sea importante, pero ya no es el objetivo final. Pregunto a la clase, ¿por qué no es el objetivo final estar enfocados en la disminución de costos? ¿Por qué no vendría a ser el objetivo final de manejar indicadores, el centrarme en la disminución de costos? ¿Por qué creemos? A ver, animémonos a participar. ¿Por qué ya no es el objetivo final en el manejo de indicadores el enfocarnos en la disminución de costos? ¿Por qué? Es importante, sí. Claramente que sí. Sin embargo, ya no es el objetivo final. A ver, ¿quién se anima? Voy a repetir la pregunta porque recién el trabajo. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué actualmente, cuando hablamos de indicadores de rendimiento, ya no le ponemos como objetivo final la disminución de costos? Ya no es ese el objetivo final. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Los costos son importantes, muy importantes. ¿Por qué? Los costos son importantes, muy importantes. Empezamos a perder de la mira otros puntos importantes como, por ejemplo, la calidad. ¿No es cierto? Entonces, sacrificamos calidad por querer disminuir nuestros costos. Entonces, por ello es que la disminución de costos ya no es un objetivo final cuando nosotros hablamos de indicadores de gestión logística. ¿Sí? ¿Cuál viene a ser el objetivo final ahora, actualmente? Estar enfocados en el servicio al cliente. ¿Recuerdan cuál era el objetivo final de la cadena de suministros? ¿Cuál era el objetivo de la cadena de suministros? ¿Recuerdan? ¿El cliente recibe el producto con calidad? Tener clientes satisfechos, ¿no es cierto? En términos de calidad, en términos de calidad, en términos de oportunidad, que le llegue a tiempo, satisfacer las necesidades del cliente. Correcto, así es. ¿Sí? Entonces, estamos enfocados en lo mismo. Enfocados en que el objetivo final de los indicadores es estar enfocados en el servicio al cliente. ¿Sí? Adicional, manejar indicadores nos permite dos temas importantes. Uno, ver qué oportunidades de mejora podemos tener en los distintos eslabones que se presentan en la cadena logística. Y a modo de repaso de nuestra última sesión, vamos a recordar cuáles son los eslabones de la cadena logística. A ver, ¿cuáles son los cinco eslabones de la cadena logística? A ver, a ver, ya estamos terminando nuestro curso. Estoy segura que hay puntos muy importantes que quedan de estas dos semanas de clases, ¿sí? Y tenemos que rescatar las más importantes. Nosotros, como gestores del ámbito logístico, estoy segura que deberíamos saber cuáles son los eslabones de la cadena logística. ¿Cuáles son los eslabones de la cadena logística? ¿Cuáles son los eslabones de la cadena logística? ¿Qué pasó? A ver, vamos entonces a recordarlos. Primero, gestión de aprovisionamiento. Segundo, gestión de proveedores. Tercero, gestión de almacenes e inventarios. Cuarto, gestión de distribución. ¿Cuál me falta? Falta uno. Transporte. Correcto, Sandy. Gestión de transporte. Esos cinco, no los olvidemos, ¿sí? No los olvidemos. Esos son mis cinco eslabones de mi cadena logística. ¿Por qué? Porque mañana nos encontramos en nuestras actividades y nos dicen, pregúntale al área de logística. Uy, el área de logística es muy amplia. ¿Por qué? Porque nos encontramos con compañeros que probablemente reducen el área de logística al área de compras. Y eso me ha tocado ver en verdad en muchas empresas. Área de logística, igual área de compras. No hay más. Área de logística es compras. Y no, no es así. El departamento de logística es bastante amplio. Recordemos la definición de cadena de logística, ¿correcto? Entonces, esos eslabones no los olvidemos, ¿sí? Nos permite identificar algunas oportunidades de mejora que nosotros podamos encontrar en los distintos eslabones de la cadena logística, ¿sí? Segundo, segundo, nos permite validar que respecto a algún proyecto que estemos avanzando, ¿sí? Estemos bien en el proceso de, ¿sí? En cada proceso nos encontremos bien. Estemos cumpliendo las etapas de acuerdo a lo planificado. Se estén cumpliendo con éxito, ¿sí? A medir que el proyecto se esté cumpliendo. Nos ayuda a esos dos puntos importantes, ¿sí? Pero como objetivo principal, final, tiene que estamos enfocados en el servicio al cliente. Oye, pero yo soy de logística, yo estoy en la parte de compras en logística y yo veo operaciones. Yo no estoy directo en la parte comercial. O sea, no estoy enfocado al servicio al cliente. Por supuesto, todos estamos enfocados en el servicio al cliente. El cliente es el actor principal de todo negocio. No hay negocio que no funcione sin clientes. Todos los negocios tienen clientes y son nuestros actores principales, ¿sí? ¿Por qué? Porque rentabilizan el negocio, porque hacen crecer la marca, porque nos ayudan a expandirnos y demás, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo final también es estar enfocados hacia el servicio al cliente. Si pensamos en ese actor principal, claramente vamos a poder, ¿sí? Claramente nosotros vamos a poder responder a las necesidades de nuestros clientes internos si estamos en la cadena logística de empresas industriales, ¿sí? De organizaciones industriales, vamos a poder responder mejor. Y si estamos en la cadena logística de empresas comerciales, pues mucho más, porque vamos a estar directos, directos en comunicación con el cliente, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos un indicador? Para nosotros poder desarrollar un indicador, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestros objetivos, definir nuestro objetivo, ¿sí? Si yo no tengo claro cuál es mi objetivo, ¿cómo le aplico una medición a algo que no estoy seguro, que no sé? Sería muy difícil, ¿correcto? Probablemente imposible de hacer. ¿Cómo mido algo que no sé, que no sé qué es, ¿sí? Entonces, por ello es que lo más importante es que nosotros primero definamos nuestro objetivo. Después de definir nuestro objetivo, nosotros podemos, ¿sí? Después de definir nuestro objetivo, nosotros podemos aplicar nuestro indicador, ¿sí? Entonces, vamos a revisar un modelo para definición de objetivos. El modelo SMART es un modelo bastante completo, es un modelo que se utiliza bastante, ¿sí? Y que nos va a ayudar a poder ver un panorama general de qué es lo que queremos lograr de una manera puntual. Vamos a revisarlo acá. Es el objetivo SMART de acuerdo a sus siglas en inglés. ¿Sí? Ahora vamos a revisarlo en este cuadro. Tiene la letra S, que significa específico. Es decir, los objetivos tienen que ser específicos. No puede plantearse objetivos que sean ambiguos, que sean muy largos, que puedan tener una muy bonita definición, pero al final no nos lleva a nada, ¿no? No tengo el detalle, no está concreto. Lo leo y no lo entiendo. No, el objetivo tiene que ser concreto, tiene que ser específico. ¿Sí? Tiene que ser específico. Siguiente. El objetivo que nosotros definamos, realmente tiene que poder medirse. Porque muchas veces, muchas veces, nosotros fijamos el objetivo cuando, oye, quiero medir este objetivo. No se puede medir. Suena bien, está detallado, pero ¿cómo lo mido? No tengo cómo medirlo. El objetivo tiene que poder cuantificar, tiene que poder medirse. Porque si no tenemos la posibilidad de medir, ¿cómo vamos a saber si lo alcanzamos o no lo lanzamos? ¿Lo logramos o no lo logramos? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Sí? Sería muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, por ello, por ello es que el objetivo tiene que ser medible. Siguiente. El objetivo tiene que ser alcanzable. El objetivo tiene que ser alcanzable. Los objetivos que no son realistas, llevan de inmediato al fracaso. ¿Por qué? Porque si nosotros fijamos un objetivo que no es posible de alcanzar, que definitivamente no lo van a lograr, el equipo no va a lograr este objetivo. No lo va a lograr. Y yo sé que no lo va a lograr. Yo estoy seguro que no lo va a lograr. Sino que estoy en una posición de, sé que no lo va a lograr, pero lo voy a poner más alto de lo normal para que suene retador. Entonces, como lo van a ver retador, el equipo se debe esforzar más en lograrlo. Pues estamos equivocados porque el objetivo, perdón, el equipo, identifica claramente cuando un objetivo no es alcanzable, cuando un objetivo no se puede alcanzar. ¿Y qué es lo que hace? Ah, si no lo puedo alcanzar, no me esfuerzo. Y probablemente logremos menos de lo que sí podíamos alcanzar. Oye, teníamos que hacer, no sé, dispensación de pedidos, 15 pedidos por hora. ¿Sí? Podemos hacer 15 pedidos por hora. Súbele a 20, súbele a 20 pedidos por hora. Oye, pero es bastante. Podemos ir 16, podemos ir de a pocos. No, súbele a 20. Ok, el equipo ve que es inalcanzable esta situación. ¿Y qué hago? Al final logro 7, 8 pedidos por hora. Dispensar 7, 8 pedidos por hora. ¿No? Entonces, por ello es que se dice, si un objetivo es fijado de una manera irreal, esta situación de ponerlo inalcanzable puede llevarnos al fracaso total. ¿Por qué? Porque el equipo que es quien conecta directamente con las operaciones de las compañías lo va a identificar y no se va a comprometer con él. ¿Sí? Siguiente. El objetivo tiene que ser relevante. Y tiene que ser relevante para la empresa. Relevante para la compañía. Y esto está debidamente alineado al... Si yo me estoy enfocando en el cliente, así yo no esté de cara al cliente, quiere decir que me estoy enfocando en la empresa. Entonces, si me estoy enfocando en la empresa, ¿sí? Si me estoy enfocando en la empresa, mis objetivos tienen que ser también enfocados a la empresa. Y tiene que ser relevante para la empresa. Tiene que ser relevante para la empresa. ¿Por qué? Muchas veces podemos generar un objetivo que, oye, no sea, no sea relevante para... No sea relevante para la empresa. Si no, es relevante para nosotros como área. Y sabemos que lo vamos a lograr y que vamos a quedar súper bien. Entonces, ¿realmente es un objetivo que queremos? No, no es un objetivo que queremos. ¿Por qué? Porque lo estamos fijando solo porque vamos a quedar bien como área. O vamos a quedar... El líder va a quedar súper bien. Y sabemos que lo vamos a lograr. Entonces, lo fijamos. Y ya, perfecto. Logramos el objetivo. Eso es falso. Tiene que ser relevante para toda la compañía. ¿Sí? Siguiente. El objetivo tiene que tener una temporalidad. Tiene que tener un tiempo. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo un tiempo, ¿podré lograr el objetivo en tres años? No, pero estaba pensado hacerlo en seis meses, en un año. ¿Por qué te demoraste tres años? Que no decía en ningún lugar la temporalidad. Entonces, yo no tenía un límite hasta cuándo podía lograrlo o no lograrlo, ¿no? No había un hasta cuándo. Entonces, si no hay un hasta cuándo, ¿qué es lo que sucede? Sucede que puedo alargar mi operación el tiempo que cómodamente, en el que me sienta bastante cómodo, ¿no? Tranquilo, sin ninguna presión. Entonces, colocar una temporalidad me ayuda a que fijemos un marco apropiado en el tiempo. Y también nos ayuda a crear cierta necesidad, cierta urgencia. Si yo siento esa necesidad, esa urgencia, definitivamente va a estar ligado con el nivel de esfuerzo y compromiso que podamos ponerle. ¿Sí? Ese es entonces el modelo SMART para la fijación de objetivos. Y no solo para la gestión logística, sino para cuando nosotros podamos fijar objetivos de distintas situaciones. En distintas situaciones. ¿Sí? Bien, entonces, estamos revisando que para hacer un indicador, lo primero que hemos hecho es definir nuestro objetivo. ¿Sí? ¿A través de qué modelo? A través del modelo SMART. Tengo definido mi objetivo, vamos bien, está perfecto. ¿Sí? Ahora tengo que ver la estructura, un enfoque para aquello que vamos a medir. ¿Sí? Y lo dividimos en dos, uno en tiempo. Es decir, que tenemos que definir si el objetivo que estamos, el indicador que vamos a utilizar para medir, ¿sí? Utilizar para medir, lo vamos a aplicar de manera diaria. Lo vamos a aplicar de manera mensual. Lo vamos a aplicar de manera anual. Eso depende, ¿sí? Eso depende mucho de para qué nos sirva y cuál sea el objetivo que nosotros necesitamos. No todos los indicadores tienen que medirse de manera diaria. No todos los indicadores se miden de manera diaria. No todos los indicadores tienen que ser analizados de manera mensual. No, habrá indicadores que nosotros fijemos de manera, habrá indicadores que nosotros fijemos de manera diaria, indicadores que fijemos de manera mensual, depende del objetivo que tengamos, ¿sí? Y luego definir el espacio. El espacio. Los objetivos, los indicadores, los indicadores ligados a un objetivo, muy probablemente no apliquen a las mismas situaciones dentro de la misma empresa. ¿A qué me refiero? Yo tengo cinco almacenes, pero de esos cinco almacenes que tengo, tres almacenes manejan la dispensación de pedidos de una manera perfecta. Lo manejan muy bien, ¿sí? Hacen 15 despachos dispensaciones por hora, van muy bien con los registros, van muy bien con todas sus actividades. Sin embargo, dos de los almacenes manejan seis dispensaciones por hora, los registros nunca están actualizados, entonces evidencio una problemática. ¿Qué hago? Aplico un indicador de medición a las dispensaciones de productos por hora, ¿sí? Entonces, ¿la voy a aplicar a las cinco sedes? No. Voy a aplicar a las sedes que sé que yo necesito enfocarme, que sé que yo necesito prestarle una atención mayor, que sé que es importante que podamos validar, ¿sí? Que podamos saber que hay algo en el que se tiene que mejorar, que existe una oportunidad de mejora, ¿sí? Entonces, tenemos que definir cuál va a ser el espacio en el que nos vamos a ubicar, ¿sí? Siguiente. Tenemos que saber evaluar la fuente de información que alimentan los KPIs. Los KPIs son altamente importantes. Los KPIs son muy importantes. Nosotros, nosotros, cuando trabajamos con KPIs, tenemos que comprometer al equipo respecto a las evaluaciones que se están realizando, ¿sí? Respecto a las indicaciones, a lo que se está realizando. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con un equipo que no está altamente comprometido con ese sistema de medición, con manejar indicadores, etcétera, ¿sí? La fuente de donde nos den los datos, ¿sí? No van a ser las adecuadas. Probablemente al área de producción le pedimos ciertos datos para armar un indicador y el área de producción no compromete a su equipo y, es más, lo delega a alguien que acaba de ingresar a hacer prácticas, que no conoce el negocio, que no tiene muy claro cuáles son las funciones del equipo, ¿no? Pero le asigna esa función. Entonces, ahí no existe un compromiso y, por ende, la fuente de donde nosotros vamos a tomar la información para alimentar nuestro KPI va a ser probablemente inadecuada, ¿sí? Y como punto número cuatro, nos da la... Nosotros tenemos que lograr implementar las herramientas necesarias para la medición de KPIs, ¿sí? Puede sonar muy bonito aplicar KPIs muy bonito, sin embargo, nosotros tenemos que ofrecer y darle las herramientas a el equipo que manejamos, con el que trabajamos, el equipo involucrado en la elaboración de KPIs. ¿Por qué? Porque si no tiene las herramientas, va a ser muy difícil que podamos tener buenos resultados. Y acá recordemos algo muy importante. Los KPIs, si no nos sirven para tomar una decisión, porque los KPIs son para tomar decisiones, ¿sí? Si no nos sirve para tomar una decisión, ese KPI se queda en una fórmula muy bonita, en una operación matemática bien hecha y se acabó. Los indicadores tienen que servir para algo, para tomar una decisión, no solo para llenar ciertos números o presentar algún informe, ¿sí? Y les digo esto respecto a... En base a experiencias en las que yo he tenido en algún trabajo, me acuerdo, tuve, un gerente que solicitaba como 20 KPIs, me parece, diarios. Era de locos, pues. Eran muchos indicadores que de día a día no tenían impacto, ¿sí? Y que le dedicaba cierto tiempo a poder incluso preparar ese informe, ¿no? Costó mucho que pueda comprender que el hecho de pedir 20 indicadores no significa que estás haciendo un mejor seguimiento, que estás haciendo una mejor función, ¿no? Es importante que nosotros podamos definir realmente si se necesita o no se necesita y cuál es la temporalidad de... ¿Sí? Bien, ¿qué características importantes tienen los KPIs? Primero, los KPIs son tan importantes que estos tienen que ser congruentes con la misión, con la visión, con las metas estratégicas y los elementos que determinan la competitividad de la empresa, ¿sí? Segundo, debe contratarse en acciones, concretarse, contratarse en acciones... En acciones realizables que pueden ayudar a todos los colaboradores, miembros del equipo a mejorar el desempeño de sus tareas. Debe ser accesible y fácil de comprender, ¿sí? Si yo elaboro un KPI que tenga una fórmula matemática, pero de esas es que se van a competencia, no quiere decir que por eso mi KPI va a ser mucho mejor, porque lo que yo quiero es el resultado. Probablemente es una muy buena operación matemática, pero si no tengo un resultado que me permita tomar decisiones, no está generando impacto y no es algo que me pueda servir, ¿sí? Debe tomar... Mostrar información relevante, y ese es uno de los puntos más importantes. Para la toma de decisiones y la planificación estratégica de la empresa, ¿sí? Debe estar alineado con los estándares de la industria para que nos permita poder realizar algunas comparaciones con nuestros competidores. Y alineado a ello es que ahora, en el curso que estamos ahora, le agregamos la parte de benchmark, ¿sí? Siguiente, características importantes de los KPIs. Puede medir cambios en una condición o situación a través del tiempo, ¿sí? Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. Son instrumentos muy importantes para poder evaluar y dar surgimiento al proceso de desarrollo. Son instrumentos valiosos para determinar cómo se puede alcanzar mejores resultados en un proyecto de desarrollo. Estas son características importantes de los KPIs en general. Ahora vamos a revisar el mapa de factores claves de éxito. ¿A qué se refiere? Y estoy segura que todos hemos escuchado respecto a eficiencia y eficacia, ¿no es cierto? Uno nos dice que estamos haciendo las cosas correctas y otro nos dice que estamos haciendo las cosas correctamente, ¿sí? Pero a esta... Pero a esta... A esta... E... A estas dos E's, le haremos una E adicional. ¿Y cuál es esta E adicional? La efectividad. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer las cosas correctas y las cosas correctamente, ¿sí? Sin embargo, si no tengo buenos resultados, si no soy productivo, si no impacta, pues no sucede nada, no pasa nada, ¿no? Como les mencionaba, puede ser una buena operación matemática, pero no me está generando un algo, un qué, un tomar una decisión. Yo aplico un indicador para tomar decisiones. Ahora vamos a revisar las principales funciones de los indicadores. Estos en general, ¿sí? Controla la evolución en el tiempo de los principales procesos y variables, ¿sí? Racionaliza el uso de la información. Nos sirve para adoptar... Perdón, nos sirve para la adopción de normas y patrones efectivos y útiles para la organización. Sirve de base para la planificación y la prospección de la organización. Sirve de base para el desarrollo de sistemas de remuneración e incentivos. Hasta ese punto tiene impacto cuando aplicamos indicadores. Hasta ese punto, ¿sí? Sirve de base para la comprensión de la evolución, situación actual y futuro de las organizaciones. Propicia la participación de las personas en la gestión de la organización. Definitivamente, definitivamente propicia la participación. ¿Por qué de las personas? Porque nosotros tenemos que lograr que se comprometan, que estemos comprometidos, comprometidos con los indicadores, ¿sí? Con los indicadores y con los resultados que estos den, ¿sí? Seguimos. Ventajas de desarrollar KPIs. ¿Cuáles son las ventajas de desarrollar KPIs? Definitivamente tenemos puras ventajas. Primero, identificar oportunidades de mejora en cada etapa logística de la cadena de suministros, ¿sí? Siguiente, optimizar y fortalecer el desempeño de toda la empresa. Descubrir cómo ahorrar costos. Oye, me dijiste que los costos no eran un objetivo final. No es el objetivo final. Sin embargo, todos estamos, todos estamos enfocados, ¿sí? Todos estamos enfocados en poder ser más rentables. Y uno de los puntos en los que logro mejorar mi rentabilidad es aminorando mis costos, ¿sí? Nos permite implementar metodologías de mejora continua como el ciclo PHBA. Y acabo la pregunta, ¿qué es el ciclo PHBA? ¿Es para la mejora continua? Correcto, así es. ¿Y qué significan las siglas PHBA? ¿Qué significa? ¿Qué significa? A ver, ¿quién nos dice qué significa? Sería, pues, este, planificar, actuar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Correcto, así es. Planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? 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 Bien, excelente. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué ventajas también nos da el desarrollar KPIs? Primero, que nos ayuda a poder detectar problemas en todas las, en cada uno de los eslabones de la cadena logística. ¿Sí? Pero también en otras, en otras áreas como producción, distribución, ventas, etcétera. Nos ayuda a identificar situaciones que puedan dificultarnos el trabajo dentro de nuestra cadena logística. Y que nos puedan generar algunas pérdidas. Y definitivamente anticiparnos algunos problemas que se puedan suscitar. Ahora vamos a hablar de los objetivos específicos de utilizar indicadores. ¿Sí? Primero, nos ayuda a impulsar la calidad, ayudándonos a eliminar ciertos errores. ¿Sí? Nos ayuda a poder reducir costos y optimizar algunos recursos. Definitivamente, el reducir los costos forma parte de nuestro objetivo. Como les mencionaba, necesitamos y buscamos ser más rentables dentro de la compañía. ¿Sí? Segundo, nos ayuda a mejorar la productividad de todo el equipo. Y esto está muy ligado al tema del compromiso. Si yo estoy comprometido con los indicadores que vamos a desarrollar, si logro comprometer a mi equipo con los indicadores, va a impactar directamente con la productividad del equipo. Porque aquello que yo busque mejorar, que yo busque medir, que yo busque que sea importante dentro de la compañía. ¿Sí? Y comprometo a todo el equipo a ese objetivo importante que he definido. Imagínense. Definitivamente va a mejorar la productividad de todo el equipo. ¿Sí? Nos permite tener información en tiempo real de todo el proceso para predecir problemas a tiempo. Y definitivamente tomar decisiones correctivas de manera oportuna. Identificando claramente cuáles son las oportunidades de mejora. Y acá les presento el modelo SCORE. Este modelo SCORE, por sus siglas en inglés, Supply Chain Operation Reference Model, es un modelo importante que tiene como principal insumo el uso de indicadores para evaluar el desempeño de la cadena de suministros. ¿Sí? Esta es una herramienta estratégica que sirve para poder potenciar todas las actividades logísticas. Y nos ayuda a poder tener un lenguaje estándar, analizar y optimizar los procesos dentro de la cadena de suministros mediante indicadores logísticos de desempeño. ¿Sí? El modelo SCORE nos permite tres situaciones. ¿Cómo se lleva? En tres situaciones. Uno, la empresa toma la decisión estratégica respecto a las relaciones con otras áreas del departamento de logística con otras áreas a nivel general. Segundo, la empresa configura su cadena logística, su cadena de suministros. Y tercero, la empresa configura toda la empresa. Cada uno de sus procesos para ser parte de trabajar en un modelo basado en indicadores. Ahora vamos a conversar respecto de manera puntual a los objetivos de los indicadores logísticos. Primero, pueden medir los cambios en esa condición o situación a través del tiempo. Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o de acciones. Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al proceso de desarrollo. Y son instrumentos muy valiosos para poder determinar cómo puedo alcanzar mejores resultados dentro de los proyectos que estamos desarrollando. ¿Sí? Bien, señores. Pasamos entonces a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. Levantamos la manito para poder participar y cederles la palabra en el micro o escribimos la pregunta en el chat. Gracias. Gracias. ¿No tenemos ninguna consulta? Bien. Si no tenemos consultas, entonces regresamos a nuestra presentación. Y ahora vamos a revisar los KPIs respecto a cada uno de los eslabones de la cadena logística. Primero, KPIs de abastecimiento. Costo medio de pedidos. ¿Sí? Cada uno de los pedidos tienen un costo interno que variará dependiendo del tipo de productos o del destino de envío. Bueno, cuando nosotros sabemos cuánto nos cuesta en promedio, cuánto nos cuesta en promedio, vamos a poder saber cuál es el margen y el beneficio que obtenemos. ¿Sí? Muchas veces no hallamos el KPI de cuánto me cuesta para que impacte directamente en las ventas y en la rentabilidad. ¿Sí? No sabemos cuánto nos cuesta. No sabemos. Pero estamos... Pero estamos... Calculando de manera separada, como si fuera un divorcio, estamos calculando los costos de mi materia prima y calculo de manera individual cuál es mi precio de venta. Imagínense calcular de esa manera. Y se da... Se da. Entonces, nosotros tenemos que tener clara esa comunicación directa con el área de ventas respecto a nuestros costos de materia prima y cómo impactan en nuestras ventas. ¿Sí? Siguiente. Siguiente KPI. Plazo medio. Uy. Plazo medio de pago. ¿Sí? ¿Qué me permite el plazo medio de pago? Me permite conocer el tiempo que nos conceden los proveedores para poder determinar... Para poder pagar... Para poder pagarles. ¿Sí? Y esto nos ayuda... ¿Por qué? Porque impacta directamente en cuánto le puedo ofrecer yo a los clientes. ¿Sí? Si mi proveedor me da un crédito a 30 días, pues, podré entregarle a mi cliente un crédito a 30 días. Pero, si mi cliente... Sí, sí, yo... Porque puedo tener clientes que digan, oye, te quiero pagar en 60 días. Entonces, ahí tenemos nosotros que alinearnos a ese objetivo. Buscar proveedores que logren darnos créditos a 60 días. Porque muchas veces... ¿Sí? Porque muchas veces no estamos alineados con ello. No estamos alineados con ello. ¿Y qué pasa? Afecto todo mi flujo de efectivo que me puede llevar incluso a quebrar una empresa. ¿Sí? Me puede llevar incluso a quebrar una empresa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque le entrego mi dinero al proveedor al comprarle al contado. Y mi dinero no lo veo. Porque vendía un crédito a 60 días. Me hago un préstamo para otros proyectos y luego me pagan y solo estoy pagando el costo financiero. ¿Sí? ¿Puede pasar eso? Sí, por supuesto. Siguiente indicador. El e-time. ¿Qué es el e-time? El e-time es el tiempo en que los proveedores tardan en resurtir las órdenes de compra. Y que la entrega sea oportuna en el proceso productivo. Yo sugiero que todos los... Que el catálogo del maestro de artículos tenga el e-time especificado en una columna. ¿Sí? Porque es muy importante. No sirve para tomar decisiones, ¿no? Para organizar muchas veces nuestro programa de producción. Si yo sé cuándo llega una u otra materia prima, llega en dos semanas. No voy a planificarla para hacerla en cinco días, ¿no? ¿Por qué? Porque no la voy a tener. O sea, así, así quiera, no la voy a tener. Entonces, nos ayuda también la planificación. Por ello es que este indicador sí es importante que pueda manejarse... Se pueda manejar a todos. Pues todos los... Todos los... A todos los productos. Sobre todo a los productos que son de clase A, ¿no es cierto? Y aquí aprovechamos en hacer otra pregunta. ¿En qué tipo de inventario es el que yo hago una clasificación de mis artículos? A, B, C. ¿Sí? Los... Hago el inventario de todo, pero lo hago de manera separada. Dependiendo de la importancia y demás. ¿En qué tipo de inventario? ¿Sí? 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 A ver, los menciono, ¿sí? Les menciono los cuatro principales que conversamos. Tenemos el permanente o perpetuo, el cíclico, el periódico y el anual. ¿En cuál de sus cuatro realizo esa clasificación? ¿Sí? ¿En cuál de sus cuatro realizo? ¿En cuál de sus cuatro realizo? ¿En el anual? No. No es el anual. No, Elizabeth. No es el periódico. ¿En el cíclico? Correcto, Mayla. Correcto. Seguimos en KPIs de abastecimiento. El cumplimiento de plazos. El cumplimiento de plazos está enfocado a dos situaciones. ¿Sí? A dos situaciones. Primero, primero a, primero a, a dos situaciones. Primero a poder cumplir los proveedores que cumplan con nuestras entregas de productos a tiempo. De acuerdo a lo comprometido, de acuerdo a lo que se ha, de acuerdo a lo que se ha solicitado. ¿Correcto? Y que los, eh, y que los, nosotros paguemos a tiempo a los proveedores. Las facturas que tenemos las paguemos a tiempo. ¿Sí? El cumplimiento de plazos está visto desde esos dos puntos. Que el proveedor me cumpla lo que le compro y que yo le cumpla al proveedor lo que me ha vendido. ¿Sí? Porque recordemos que los proveedores son nuestros socios estratégicos. ¿Sí? Nosotros estamos en una situación de ventaja muchas veces en la parte de la negociación. Tenemos la decisión de compra, etcétera. Pero si no tenemos un buen proveedor, ¿sí? Mucho no podemos hacer. Así que debemos considerarlos nuestros socios. Siguiente. Y acá este tiene que estar marcado, ¿sí? Porcentaje de errores en la facturación. ¿Qué significa ese indicador? Cuando no se hace un correcto llenado de las facturas, impacta directamente en que yo no pueda ingresar un producto, en que yo no lo pueda registrar, en que yo no pueda utilizar esa materia prima porque simplemente no he registrado el producto. ¿Sí? Simplemente no he registrado el producto. Entonces, sí necesito aplicar este indicador. Ahora, todos los indicadores que acabamos de mencionar, todos los que vamos a revisar ahora, ¿tienen que aplicarse? No, no todos los indicadores. No todos los indicadores tienen que aplicarse. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque nosotros debemos aplicar lo que realmente nos interesa, lo que realmente impacte en nuestro negocio, lo que realmente sirve para poder tomar decisiones. ¿Sí? Y otro punto importante. Cuando hablamos de indicadores, muchas veces nos ponemos a pensar en, ¿debo, sí? Debo pasar, aplicar indicadores a cada uno de mis procesos. ¿Sí? A cada una de las actividades dentro de un proceso. A cada una de las actividades le aplico un indicador. No, oye, puedes tener un indicador por proceso. No pasa nada, está bien. Mientras menos tengas, es mejor, porque tienes lo que es valioso, lo que realmente necesitas para tomar decisiones. No tener mil indicadores nos hace una empresa más controlada o una mejor empresa. ¿Sí? Seguimos, entonces. A pedís de almacenamiento ahora. ¿Sí? ¿Qué tenemos? El costo de inventario. Es decir, todo lo que tenemos dentro de ese espacio físico llamado almacén. ¿Cuánto es lo que nos significa? Respecto a algo lo podemos usar. Respecto a las ventas, respecto a algo, ¿no? Siguiente. Cobertura del inventario. Cobertura del inventario. Ahí podemos tener para cuándo tenemos, para cuánto me alcanza todo lo que tengo dentro del almacén. Todo esto que tengo en el almacén, ¿hasta cuánto me alcanza? ¿Sí? Luego tenemos costo y productividad del almacén. ¿Sí? Todo lo que está dentro de mi almacén. ¿Qué tanto cuesta? ¿Qué tanto valor tiene? ¿Y qué tan productivo me hace? ¿Sí? Luego, el promedio de despachos por hora. Este es bien importante porque así podemos medir incluso el desempeño de todo nuestro equipo. El promedio de despachos por hora. ¿Sí? Siguiente. La capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento es muy relevante. Es aplicar este indicador cuando nosotros estamos hablando de qué. Cuando nosotros estamos hablando de ampliar nuestro almacén. Porque yo he conocido empresas que piden, ¿no? Vamos a tener, necesitamos una ampliación de almacén, necesitamos una ampliación. Y luego revisamos, revisamos todo lo que hay dentro del almacén. Y nos encontramos con un gran porcentaje de existencias de stock muerto. ¿Qué era el stock muerto? ¿Recuerdan? ¿Qué era el stock muerto? No, Maylar. El stock muerto son productos que ya no se pueden utilizar. No los puedo ni siquiera vender. Ya no los voy a utilizar. Ya vencieron, ya están descontinuados, son modelos desfasados. No lo sé. Pero son productos que ni siquiera los puedo utilizar. ¿Qué es el stock muerto? ¿Sí? Entonces, reviso mis existencias. ¿Y qué sucede? A ver. Ok. Reviso mis existencias. ¿Y qué sucede? Sucede que tenía la mitad de mi almacén como stock muerto. Sucede que tenía, estoy en recuperación, que lo tenía ahí guardado y nunca lo recuperé. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que revisar constantemente mis existencias. Y probablemente cuando haga esa revisión veré que la capacidad de mi almacén va bien. Es correcta. Y no necesito una ampliación. ¿Sí? Ahora vamos a revisar algunas fórmulas. Primero, el coste unitario de almacenamiento. ¿Sí? Relaciona el coste de almacenamiento con el número de referencias que hay en un almacén en un determinado periodo. El coste total de almacenamiento entre la capacidad nominal por el índice de ocupación. Luego tenemos el tiempo de ciclo de orden interno. Este es el tiempo en el que un pedido se tarda en poder completarse. En que tardamos para poder completar un pedido. Desde que llega la orden al almacén hasta que sale para poder ser despachado al cliente interno o al cliente final. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? La fecha de entrada del pedido menos la fecha de expedición. Luego tenemos la tasa de entregas completa y a tiempo. Este tiene que ser aplicado así fijo. Este es uno de los muy importantes para aplicar de KPIs de almacenamiento. ¿Sí? Mide el número de órdenes de pedido que ya están preparadas para ser recogidas. Y muestra la productividad y el nivel de servicio al cliente. ¿Sí? Y el nivel de servicio al cliente. ¿Cómo se calcula este? Es el número de pedidos completos a tiempo. Entre el número de pedidos. Este nos ayuda a cuidar que no tengamos las dos situaciones tan terribles cuando manejamos inventarios. No tener escasez y no tener sobrestock. Y el otro mide la rotación de inventarios de materias primas que se enfoca en lo mismo. No tener escasez y no tener sobrestock. Hago la pregunta nuevamente a la clase. ¿Qué nos genera la escasez? ¿Qué nos genera el sobrestock? ¿Qué perdemos cuando tengo escasez? ¿Qué perdemos cuando tenemos sobrestock? A ver, a ver. Vamos. ¿Qué perdemos si no tengo producto? ¿Si tengo escasez? ¿Qué es lo que pierdo? ¿Qué pierdo si tengo escasez? Perdemos clientes. Exacto. Perdemos ventas. ¿No es cierto? Me pierdo unas ventas. Pierdo mis clientes y no tengo esto. ¿Y qué pierdo cuando tengo demasiado, cuando tengo ahí ese sobrestock detenido, parado? ¿Qué es lo que pierdo? ¿Qué pierdo? ¿Pierdo dinero? ¿Pierdo dinero? ¿Pierdo dinero? ¿Pierdo dinero? ¿Correcto? ¿Me hago menos rentable? ¿Correcto? Porque tengo ahí el dinero que debería utilizarlo en alguna otra operación. En alguna otra operación lo tengo invertido en ese sobrestock que está no utilizado. ¿No es cierto? ¿Sí? Excelente. Seguimos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, perdón. Siguiente GAPI de inventarios. Errores en previsión de la demanda. Este es muy, muy importante. ¿Por qué? Perdónenme, ya estamos bien. Errores en previsión de la demanda. ¿Por qué es importante los errores en previsión de la demanda? ¿Por qué son importantes? Porque me ayuda a poder determinar qué productos no se están vendiendo, qué productos están quedando en sobrestock, para que analicemos por qué está sucediendo y que esa situación no se repite en adelante. ¿Correcto? No se repita en adelante. Ahora, esta situación que no debe repetirse, ¿sí? ¿Por qué se genera? ¿Por qué? Perdón, ¿cómo se llama el stock que se genera por un error en previsión? Ese stock que se genera cuando nos dicen, sí, vamos a comprarlo, sí, de todas maneras, ¿sí? Sí, de todas maneras, vamos a adquirirlo. Así que tú cómprame la materia prima, no te preocupes, todo está bien, vamos a poder producirlo porque ya lo tengo casi vendido. ¿Sí? Ya lo tengo casi vendido. Entonces, generamos un stock. ¿Cómo se llama ese stock? ¿Stock muerto? No. ¿Se puede decir como una mercancía muerta? No, porque ese stock tiene un nombre especial. Es un stock que nos promete, sí, lo voy a vender, no te preocupes, cómprame la materia prima. Y ese stock que generamos, ¿cómo se llama? Empieza con E. Lo hemos revisado, ¿ah? Lo hemos revisado. ¿Stock en tránsito? No. Es el stock especulativo. ¿Sí? El stock especulativo. Ese que nos dicen, sí, de todas maneras, yo lo vendo, ya casi lo cierro, ya me ha confirmado la persona de compras, ya es mi amigo, es mi pata, me ha dicho que sí, que ya está. La orden, solo falta que firmen la orden, ya está. Solo falta que me envíe el correo, no pasa nada, compra la materia prima. Compramos y nunca llegó su orden de compra. Y tenemos ahí, en nuestro almacén, un gran sobrestock, correcto, como dice Elizabeth, se genera un sobrestock, pero ese sobrestock, ese stock tiene un nombre especial, que es el stock especulativo. ¿Sí? Siguiente, rotura de stock de materia prima. Se refiere a la cantidad de demanda que solicita el cliente, solicita el consumidor, y que no la estamos, no lo estamos atendiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos stock. Y la idea es poder buscar cuál fue la causa para poder mejorar esa situación. ¿Sí? Ahora vamos con algunas fórmulas. Rotación de existencias. Esta muestra el número de veces que se renueve el inventario en un tiempo determinado. Si estos, si los datos son anuales, será a lo largo del año. Cuanto más alta sea, va a ser mejor, ya que significa que las ventas que nosotros estamos generando están dando beneficios para la empresa. ¿Y cuál es su fórmula? El valor de todas las referencias vendidas entre el valor promedio de las existencias. ¿Sí? Rotura de stock. Los pedidos no satisfechos entre los pedidos totales. Contracción del inventario. Este expresa la exactitud del inventario a través de un porcentaje. Refleja la relación entre el inventario que teóricamente tenemos en el almacén, es decir, lo que se tiene en el sistema, lo que está registrado, y el inventario que tenemos físicamente. Lo que cuando hacemos un conteo, cuando hacemos un conteo, logramos saber cuánto tenemos realmente. ¿Y cómo se calcula esto? Se calcula el stock que debería haber, lo que dice en el sistema que debe haber, menos lo que estoy contando físicamente, entre lo que en el sistema me registra que debería haber. ¿Sí? Ahora vamos con los KPIs de transporte. Primero, costo de transporte sobre las venas. Este KPI logístico nos va a ayudar a poder determinar cuál es la proporción que nosotros gastamos, invertimos en transporte respecto a las ventas que estamos realizando. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculamos? El costo total del transporte entre el total de las ventas. Luego tenemos entregas a tiempo. Este nos ayuda a poder revelar qué tan ágiles estamos siendo con la entrega a nuestros clientes, cómo va nuestro transporte en la última milla, ¿sí? Y nos ayuda a poder determinar cómo vamos cumpliendo con nuestros clientes internos en términos de oportunidad. ¿Y cómo es que lo calculamos? Calculamos el número de entregas que estamos realizando a tiempo entre todas las entregas que hemos realizado. Por siempre. Nivel de utilización de la flota. Este nos ayuda a determinar la capacidad del transporte que está siendo ocupada en relación a la unidad que estemos utilizando, sea metros cúbicos, o sea kilogramos. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculamos? Calculamos la capacidad real que nosotros estamos utilizando, lo que realmente hay en el transporte de acuerdo a la selección de nuestro transporte elegido entre la capacidad total, sea en kilos o sea en metros cúbicos. Luego tenemos los KPIs de distribución. ¿Qué KPIs tenemos en distribución? Unidades procesadas por metro cuadrado. Y esta se calcula dividiendo las unidades que hemos procesado en el espacio que estamos utilizando dentro del almacén. Muy similar al que acabamos de revisar en transporte. Siguiente. Productividad en volumen movido. Este se refiere a cómo... ...cómo es que nosotros... ...nosotros vamos... ...nosotros... ...manejando... ...el tema de distribución... ...y entrega en cada hora. Y eso nos ayuda mucho a ver si la eficiencia de... ...tenemos ahí que realizar algunas capacitaciones, reforzar algunos puntos críticos que estén de alguna manera aminorando nuestra eficiencia, ¿sí? Este nos ayuda a poder encontrar oportunidades de mejora en nuestro equipo de trabajo. Siguiente. Porcentaje de utilización del espacio. Tiene que ver... ...donde nosotros... ...hacen a los productos... Hola. Ahora sí, estimada. Hola, querida. Ahora reportamos. Hola, querida. Hola. 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 ¿Sí? ¿Dónde es que tuvimos la falla? ¿En la última diapositiva? ¿En esa? Hace un momento se ha quedado un poco entrecortado, estimado. Hace más o menos un minuto y medio. Sí, fue breve. ¿Hola? Ahora no está bien. ¿Se escucha entrecortado ahora mismo? ¿La información de la última diapositiva? ¿Podemos continuar? Ok, continuamos entonces. Bien. Todos los KPIs que hemos revisado hasta aquí son KPIs de la cadena logística. De cada uno de los estabones de la cadena logística. ¿Sí? A continuación vienen KPIs que no son de la cadena logística. Pertenecen a la cadena de suministros. Sin embargo, es importante que nosotros los conozcamos porque impactan directamente con nosotros. ¿Sí? Vamos entonces con KPIs de producción. Primero, cumplimiento del plan de producción. ¿Nos interesa saber el cumplimiento del plan de producción? Por supuesto. ¿Por qué? Porque a medida que el área de producción esté cumpliendo con sus actividades planificadas, nosotros tendremos alineadas las compras, los requerimientos, todo lo que nos soliciten. Si existe una falla, ¿sí? Primero, porque no hacen una producción de acuerdo a lo planificado y a lo que nos solicitaron, ¿qué se genera? El stock especulativo, ¿correcto? Me piden y no lo utilizan. Y segundo, ¿qué sucede si están incumpliendo su producción y colocando productos que no estaban en su plan de producción? Probablemente no tenemos la materia prima para poder atender esos requerimientos, ¿correcto? ¿Qué se genera? Se generan urgencias, ¿sí? Y las urgencias, ¿qué traen consigo? Que seleccionemos proveedores de manera inadecuada, ¿sí? Que seleccionemos proveedores de manera inadecuada, que probablemente no solicitemos pruebas, muestras de la materia prima que vamos a adquirir y al final impacta directamente en la producción también. Entonces, nos interesa. Eficiencia de la producción, este mide el nivel de eficiencia de la producción y le impacta directamente a la producción. Costo de la producción. Nos interesa y está alineado al primer KPI que revisamos respecto al costo de nuestras materias primas. Si nosotros conocemos el subcosto de producción, va a tener relación, tiene que tener relación con el costo de nuestra materia prima. Y deben estar alineados, ¿sí? Deben estar alineados y sobre todo con las ventas, ¿sí? Siguiente, cantidad producida. Cantidad producida. La cantidad producida tiene que ver con el punto número uno, con el punto que acabamos de revisar. Si producen más, producen más de lo que está planificado, vamos a tener urgencia. Si producen menos de lo planificado, me genera un sobre esto. Plazo de entrega y disponibilidad del producto. Número de unidades de ventas. Este, número de unidades de vueltas. Este nos interesa y nos impacta directamente. ¿Por qué? Porque si se generan unidades de vueltas, es muy probable que se tengan que rehacer y que al rehacerse nosotros tengamos que comprar más materia prima, ¿correcto? Ahora, si nosotros tenemos productos que han sido, que han retornado a nosotros, ¿sí? Y que puede, y que puede tener una segunda oportunidad este producto y no tengo que comprar más materia prima, ¿cómo se llama ese stock? Ok, sí, Maylar, está bien. Son productos que están observados, ¿sí? Pero puedes recuperarlos. Ah, ya les di la respuesta. ¿Cómo se llama ese stock? ¿Les das una segunda oportunidad? Recuperables. Stock en recuperación, ¿correcto? Stock en recuperación. Entonces, nos interesa este indicador. Uno, por si vamos, porque podemos tener productos que van a entrar a ser stock en recuperación o porque vamos a tener que generar nuevas compras para estas unidades que han sido devueltas, ¿sí? El nivel de satisfacción del cliente impacta a todas las áreas en distintos puntos. Recordemos que nuestro objetivo final es la satisfacción del cliente, es el cliente, ¿sí? Es el actor principal. Siguiente tiempo de respuesta a la solicitud del cliente. Ahora vamos a revisar KPIs de calidad. Porcentaje de entregas con problemas y porcentaje de entregas con problemas en cada una de las distintas fases del proceso productivo. Ambos nos impactan directamente, ¿por qué? Porque nos van a permitir determinar, saber si en cada una de las etapas el problema de no cumplir con lo acordado, ¿sí? Tiene que ver con la materia prima adquirida, tiene que ver con el transporte seleccionado, tiene que ver con alguna de las fases de nuestra cadena logística. Porcentaje de entregas certificadas. Todas las entregas que nosotros realizamos, que realiza la empresa, tiene que ser certificadas, tienen que ser certificadas. Es decir, validadas que se están realizando de una manera correcta. ¿Sí? Vamos entonces a nuestras siguientes rondas de preguntas y respuestas. Gracias. 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 El proceso logístico disminuye errores comunes del manejo manual del negocio, ¿sí? Desde que podemos perder información, ¿sí? O mantener un orden adecuado. Cuando nosotros digitalizamos nuestras operaciones, nos sentimos mucho más seguros de que la información va a estar ahí, va a estar guardada, va a existir sin que pueda verse tratada con el error humano de una pérdida de abertura y borrar información, ¿no? Aparte que la digitalización de nuestros procesos nos ayuda a poder obtener información de manera rápida y sencilla. Y de esta manera, optimizar dos recursos muy importantes. ¿Cuáles son? El tiempo y el dinero. La trazabilidad, ¿a qué es la trazabilidad? ¿Sí? Trazabilidad. La trazabilidad es definitivamente una herramienta clave para poder optimizar nuestras operaciones. Por dos razones. Uno, porque me permite poder buscar información respecto a alguna materia prima o actividad que estemos revisando, realizando, ¿sí? Y segundo, porque me ayuda a poder tener las soluciones de algún inconveniente, problema o situación que se haya suscitado. Me ayuda a tener la información de cómo fue la solución. Si yo tengo claro cómo se solucionó, pues me es mucho más fácil y más rápido llegar a la misma solución. ¿Correcto? Nos permite también tener transparencia en la información que compartimos a todo el equipo. Y no solo al equipo, sino también a los clientes. Entonces, control de stock y de empaque. Acá nos ayuda a poder optimizar nuestras salidas, sobre todo. Uniformizar nuestras salidas. ¿Recuerdan qué tipo, qué sistema de almacenamiento es el que tenía un empaque homogéneos? ¿Qué sistema de almacenamiento? ¿Qué sistema de almacenamiento? No. Sí, sé más de almacenamiento. No. ¿De tipo compacto? Correcto. Así es. Así es. Entonces, este se verá mucho más, resaltará más cuando apliquemos un sistema de almacenamiento compacto. Nos ayuda a automatizar de alguna manera nuestros empaques, ¿sí? Siguiente, seguimiento de las entregas. Cuando nosotros hacemos seguimiento de las entregas, generamos confianza en el consumidor, ¿sí? Sea el consumidor cliente interno o cliente final, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a poder darles las respuestas de la ubicación de sus pedidos de manera real. Y esto va a permitir tomar algunas decisiones importantes si existe alguna falla en las entregas, ¿no? Porque probablemente no voy a cumplir con una entrega. Si yo la comunico a tiempo, el área de producción podrá reprogramar algunas fechas en sus procesos productivos. Sin embargo, si yo no hago una comunicación y aviso un día antes, ahí vamos a tener un grave problema, ¿sí? El objetivo de hacer el seguimiento de entregas es que podamos encontrar una solución fácil, rápida y efectiva si se tiene algún problema, algún inconveniente en las entregas. La satisfacción del cliente. Todos buscamos la satisfacción del cliente, ¿sí? Y si tenemos acceso a poder llegar a cuál es su opinión, ¿sí? Nos va a ser muy beneficioso. Recordemos que para saber la satisfacción del cliente, no solo tenemos que evaluar, no solo tenemos que evaluar el producto terminado que está recibiendo. Porque la satisfacción del cliente se mide desde el saludo. El cliente califica su experiencia de compra, no califica solo el producto terminado. Y acá hago una pregunta nuevamente, ¿sí? ¿Qué cadena, la cadena logística o la cadena de suministros, cuál se enfoca en analizar la satisfacción del cliente? Correcto. Cadena de suministros. Mailar, la pregunta era, ¿quién se enfoca en analizar el servicio de atención al cliente, la satisfacción del cliente? ¿Quién? ¿La cadena logística o la cadena de suministros? Esa era la pregunta. Y la respuesta es correcta, Elizabeth, la cadena de suministros. Bien, el ruteo. ¿Qué hace el ruteo? Nos permite optimizar nuestra logística de salida, es decir, el transporte. ¿Correcto? Bien, pasamos entonces a la siguiente ronda de preguntas y respuestas para pasar a nuestro tema final. Gracias. Gracias. Bien, pasamos a nuestro siguiente tema. Benchmarking en la logística. ¿Qué es el benchmarking? El benchmarking es un proceso continuo de medición de todos nuestros procesos y servicios. Y vamos midiéndolos de acuerdo a nuestra competencia, ¿sí? De acuerdo a nuestra competencia o de acuerdo a las empresas más reconocidas en el mercado. ¿Para qué? Para adoptar buenas prácticas, para adoptar prácticas de la seguridad que nos ayuden a hacer nuestros procesos mucho más eficientes. El incremento de esta de la competitividad, ¿sí? Hace que nosotros tengamos objetivos mucho más exigentes. Usualmente relacionados a la satisfacción del cliente, a reducir nuestros inventarios y a reducir nuestros costos operativos. Recordemos, ¿y por qué es que estamos revisando esta clase de indicadores? Porque nosotros tenemos que saber que los registros son importantes. Recordemos esta frase, lo que no se registra no se mide y lo que no se mide no se mejora, ¿correcto? Lo que no se mide no se administra, ¿sí? ¿Por qué debemos entonces trabajar benchmarking? Porque nos ayuda a poder lograr una mejor satisfacción de las necesidades de los clientes. Nos ayuda a tener una medida real de la productividad y analizar si es necesario que podamos aplicar una tercerización o no. No, recomiendo si aplicamos una tercerización no sea de nuestros productos claves, perdón, de nuestros procesos claves, que sea el core business de nuestro negocio. Y si vamos a aplicar una tercerización en esos procesos, enviemos personal de supervisión altamente calificado. ¿Por qué? Porque al final los productos entregados son el nombre de nuestra empresa, ¿sí? Siguiente, nos ayuda a gestionar la recompensa del personal. Nos ayuda a poder realizar comparaciones, seguimiento a buenas prácticas que puedan aplicar nuestros competidores. Nos ayuda a poder fijar nuestros objetivos y algunas metas. Nos ayuda también a definir alianzas estratégicas y poder mejorar nuestra posición estando en una posición más competitiva. E impacta directamente en la planeación estratégica de la empresa. ¿Cómo trabajamos entonces benchmarking? Primero, tenemos que determinar qué aspectos a qué le vamos a aplicar benchmarking. Debemos identificar quiénes van a participar en este proceso que no es corto. Y saber de dónde vamos a tomar la información que apliquemos, que llevemos a cabo. Luego, establecer cuáles van a ser nuestros métodos de recolección de datos, ¿sí? Y al final, tenemos que reportar los resultados finales y todos los estudios realizados. ¿A qué se puede aplicar benchmarking? Benchmarking se puede aplicar a los servicios, a nuestras operaciones, funciones, a los procesos de trabajo, a las prácticas comerciales, al desempeño organizacional e incluso a la estrategia de la compañía. ¿Qué no es benchmarking? Benchmarking no es un evento que realizamos una sola vez. Es un proceso largo, es un proceso que genera investigación, es un proceso que no nos va a dar respuestas sencillas, es un proceso que nos va a dar respuestas para tomar decisiones y mejorar, mejorar esas situaciones por las cuales estamos aplicando benchmarking, ¿sí? Esto es muy importante, benchmarking no es copiar, no es imitar, no es espiar, ¿sí? No es rápido, no es fácil y esto no es una moda. Es una necesidad que va a tomar cierto tiempo, pero nos va a ayudar a poder hacer que nuestra compañía pueda mejorar respecto a puntos, oportunidades de mejora que encontremos, ¿sí? en nuestros competidores o en empresas que sean representativas de la industria a la que pertenecimos. Bien, señores, vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas para dar por finalizado nuestro curso. Una consulta. Sí. Te escuchamos. Cuando se aplica el benchmarking, cuando se ejecuta el benchmarking, ¿se tiene que colocar personas o solamente con el área de logística lo puede hacer? No, es mejor hacerlo con, definitivamente te va a tomar más tiempo, ¿no? Si tienes, mira, si vas a hacer recolección de datos, ahí podrías tener un equipo que te pueda dar el soporte, sin embargo es recomendable que lo aplique la misma, la misma empresa, la misma compañía. ¿Por qué? Porque se va a sentir comprometido con el proceso y va a poder aplicar los resultados que podamos sacar de toda esta investigación, de todo este estudio. Bueno, bien, bien, señores, no tenemos más preguntas, les doy muchas gracias por su participación, gracias por haberse conectado un sábado, los sábados suelen ser muchas veces un poco pesados, ¿no? Felicito y agradezco su participación, gracias por la confianza, gracias por confiar en ITEC nuevamente para seguir capacitándose, espero que el curso haya sido de su agrado, para mí ha sido un placer poder estar conectada, compartir estos momentos y poder intercambiar algunas experiencias, algunos conocimientos que en verdad han sido bastante valiosos. Conmigo, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, le doy el pase a nuestra coordinadora, que siempre tiene indicaciones muy importantes que poder brindarnos. Muchas gracias. 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 Gracias.